¿Qué es el peso mexicano? Y en realidad debo decir que todas las monedas del mundo, con excepción posiblemente de Rusia y China actualmente, todas sus monedas no son más que expresiones locales, nacionales del dólar. O sea que el peso mexicano, pues lo siento decirles, siento informarles, pero el peso mexicano no es más que un dólar disfrazado de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en que la entidad que emite pesos, que es el Banco de México, no puede respaldar el peso que emite con dólares, el peso que emite se vuelve completamente basura. O sea, el peso vale en cuanto pueda adquirirse dólares con el peso. No tiene otra fuente de fuerza y estamos bajo ataque. La amenaza de aranceles por Estados Unidos demuestra que somos vulnerables porque no tenemos una moneda que aguante presiones. Entonces, necesitamos una moneda que sea inmune a las crisis y las críticas internacionales porque somos soberanos. Pero no podemos ser soberanos mientras nuestra moneda está en manos de un vecino que determina cuánto vale. A AMLO le hice una presentación de la plata y me escuchó muy atentamente, lo cual le agradezco. Pero no le pareció oportuno, ni tampoco a su secretario de Hacienda, don Carlos Orzúa, que me parece una muy buena persona. Pero quizá haya ahora razones para reconsiderar, porque ¿de qué sirve el respaldo popular de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador? Si nuestra moneda está en manos de Estados Unidos, o sea que nuestro presidente está frente a un chantaje al cual es casi imposible hacer frente porque en el momento en que afirmamos la soberanía nacional, Estados Unidos se encarga de desmoronar nuestra moneda. Por eso digo yo y he estado diciendo desde hace años que el respaldo político debe tener una base tangible, la plata. No se trata de descartar el peso, sino de contar con una base de ahorro en plata que servirá de refugio económico popular y de respaldo político a nuestros gobiernos que se sentirán fuertes porque el dólar será muy poderoso, pero no puede desbancar a la plata por ningún motivo. Pues con ese pensamiento los dejo hoy y muchas gracias por su atención.